Música Acompañado Pepe Pancho, nos acompañan los profesores, los padres de familia Hacemos este encuentro y luego pasamos a un evento ya más formal Que es la capacitación para los padres de familia, rectores, inspectores En el sistema antidrogas, un sistema a través del cual los profesores, los padres de familia Los rectores, los consejeros estudiantiles van a poder incorporar información Para que la lucha contra el microtráfico sea más contundente por parte de la policía Música Estamos aquí con el ministro, con nuestro compañero ministro de educación, Augusto Espinosa Porque estamos generando un proceso conjunto, como debe ser, como debía ser En la cual todo el gobierno nacional vive, está liderando esta lucha contra el microtráfico Y al mismo tiempo la construcción de una política pública Tanto en el tema de prevención El Ministerio del Interior, la Policía Nacional Tenemos esta gran tarea que es erradicar el microtráfico El problema de las drogas, reitero, tiene consumo y tiene microtráfico A nosotros nos corresponde esta lucha sin cuartel Y esta lucha que la vamos a seguir dando de manera contundente Hemos creado el sistema de información antidrogas Sinante Este sistema es un sistema web A través del cual los padres de familia Los rectores de los colegios, los inspectores Los profesores, las profesoras de los colegios Los representantes de los estudiantes, presidentes de curso Podrán ingresar al sistema Para ingresar a su vez Información que le permita a la policía Ser más contundente en sus operativos policiales En contra de los microtraficantes Van a contar con una clave, con un código En el cual ustedes van a poder introducir información Puede ser información también del barrio donde vive Del barrio donde está el colegio, etc. La única forma en la que podemos hacer un frente blindado Contra el microtráfico Contra este monstruo que quiere destruir a nuestra sociedad Reitero que es el microtráfico El microtráfico es si todos nos unimos Y si todos y todas luchamos juntos Hemos incautado ya 10 toneladas de droga Que iban a ser expedidas aquí en el país La unión de todos y de todas Nos va a permitir salir de esta ilógica realidad Que estamos viviendo alrededor del microtráfico Muchas gracias Ministerio del Interior